Egipto, la fuente de tesoros arqueológicos más rica del mundo. Vaya, mirad. Bajo este paisaje desértico yacen escondidos los secretos de la antigua civilización. Nunca había visto nada igual. Ahora, durante una campaña completa de excavaciones, nuestras cámaras han tenido un acceso sin precedentes para seguir a los equipos que están en primera línea en el campo de la arqueología. Este es el momento más importante. Revelaremos secretos enterrados. Hoy hemos tenido suerte. Vaya, cuántas momias. Huele fatal. Y haremos descubrimientos que podrían reescribir la historia antigua. Hasta ahora nunca habíamos tenido pruebas. Aquí empezó todo. Madre mía, esto no me lo esperaba. Esta vez, los arqueólogos desvelarán el enigma de la Gran Esfinge. Es la estatua más icónica de todo el mundo. John se adentra donde ningún arqueólogo se ha adentrado jamás. Voy a ser el primer hombre que está debajo de esta Esfinge en 3.500 años. Alejandro desentierra las pruebas de un culto al cocodrilo. Es todo un reto explicar por qué momificaron a los cocodrilos. Y Jared descubre un perro momificado. Fue una sorpresa encontrar algo que no esperábamos. TESOROS PERDIDOS DE EGIPTO Los misterios de la Esfinge La Gran Esfinge de Giza, uno de los monumentos más famosos del mundo. Los egiptólogos creen que se construyó más o menos en la misma época que las pirámides de Giza, hace 4.500 años. Esta estatua colosal tiene cuerpo de animal y cara humana. Es tan enigmática como icónica. Por todo Egipto, los arqueólogos intentan desentrañar los misterios de la Esfinge. El egiptólogo, el doctor Chris Nonton, tiene como misión descubrir su secreto más controvertido. ¿De quién es la cara que tiene tallada? Podemos empezar imaginando cómo era en su época. Y teniendo eso en mente, quizá podamos empezar a compararlo con las caras que conocemos. Chris cree que la cara se talló con un antiguo faraón como modelo. En la época de los constructores de pirámides, la Esfinge tenía una nariz delicada y estaba pintada de colores vibrantes. Pero, ¿de quién es la cara? Podría ser el rey Kufu, que también construyó la Gran Pirámide. Tenía la barbilla cuadrada como la de la Esfinge, pero nadie puede asegurarlo. La única imagen que tienen los arqueólogos de Kufu es una pequeña estatua. La Esfinge en su día tenía una barba, como la del hijo de Kufu, Keops. Cuando Keops se hizo faraón, construyó la Gran Pirámide directamente detrás de la Esfinge. Pero la barba original se perdió en la antigüedad y se añadió una nueva más tarde. La identidad de su cara es un secreto que aún no se ha desvelado. Intentar cuadrar caras en la imaginería egipcia es una ciencia inexacta. Parece que es un faraón de la Cuarta Dinastía. Puede que Keops sea el candidato principal. Las Esfinges egipcias se solían usar para proteger un lugar sagrado. Si esta es la Esfinge de Keops, está perfectamente situada para proteger su pirámide funeraria. Chris debe investigar las pistas para desvelar más misterios de la Gran Esfinge. 650 kilómetros al sur de Giza, en Gebel-el-Sil-Sila. ¿Estamos todos? Creo que sí. Vamos con retraso. El matrimonio de arqueólogos John Ward y María Nilsson van de camino a investigar una excavación donde los antiguos egipcios creaban estatuas de esfinges. Pero su transporte por el río Nilo es bastante lento. La barca no funciona. Venga. Que todo el mundo mande vibraciones positivas. Vamos, Abdullah. Para cuando lleguemos allí serán al menos las ocho, así que habremos perdido otra hora. Sabía que pasaría esto. Bien. Solo 35 minutos de retraso. Cada minuto cuenta cuando tienes un número limitado de días para excavar. En la campaña anterior, María y John encontraron una Esfinge en este lugar. A diferencia de la Gran Esfinge de Giza, esta estatua tiene cabeza de carnero. Se llaman criosfinges. Obviamente, es un primer boceto de escultura, pero aquí está la cabeza. O sea, que esto es la cara del carnero. El cuerno y la zona frontal seguramente sujetaría la estatua del rey gobernante. Los artesanos tallaban la criosfinge de arenisca en la propia cantera antes de transportarla a un lugar sagrado. Cuando llegaba a su destino final, los artistas continuaban con el proceso de refinamiento de detalles y toques finales. Se usaban para guardar tumbas u otros monumentos. Así, en resumen, podríamos decir que cada Esfinge es una guardia, una protectora. María cree que esta estatua sagrada se fabricó para la avenida de las Esfinges, una carretera que hay entre los templos de Luxor y Karnak, en la que hay una fila de Esfinges con cabeza de carnero. Pero por una razón que desconocemos, no llegó a su destino. No se terminó. María quiere descubrir por qué. ¿Por qué la dejaron aquí? ¿Por qué no la llevaron a la avenida de las Esfinges en lo que hoy es Luxor? Esperamos que en esta excavación podamos resolver un poco del misterio de las Esfinges y aportar algo a la historia en general. Una gran roca bajo la Esfinge hace que la investigación pare en seco. Cuidado con los dedos de los pies, chicos. Sí, chicos, sois increíbles. Sin la roca, ven que hay un hueco bajo la Esfinge. Seguro que cualquiera que haya visto Indiana Jones entiende la emoción de un arqueólogo al encontrar un agujero. A pesar del peligro, John quiere meterse debajo de la Esfinge. Voy a ser el primer hombre que está debajo de esta Esfinge en 3.500 años. 65 kilómetros al sur, cerca de Aswan, en la antigua necrópolis de Kubet-el-Jawa, el profesor Alejandro Jiménez Serrano lidera uno de los equipos extranjeros más grandes que trabaja actualmente en Egipto. Llevamos 11 años excavando este enorme complejo de tumbas donde se enterraron a los gobernadores de la XII dinastía. Estas cámaras funerarias se construyeron para los nobles que gobernaron el sur de Egipto 500 años después de que se construyera la Esfinge. A ver qué encontramos. Nunca se sabe lo que puede pasar, lo que podemos encontrar o qué sorpresa nos podemos llevar. Cerca de un acantilado, el equipo ve sobresalir un cráneo de la arena y después otro cráneo. Las enormes mandíbulas contienen dientes de 5 centímetros de longitud. Al principio solo le veíamos la cabeza y hemos dicho, ¡hala, un cocodrilo, un cocodrilo! Y luego ha aparecido algo ahí y hemos pensado, ¡madre mía, hay dos cocodrilos! Raquel Rodríguez ha tenido mucha suerte al encontrar cocodrilos. Es la primera vez que descubre algo en Egipto. He preguntado, ¿es algo común? Y me han dicho que no, que es el primer cocodrilo que ven en 11 años. Así que estoy muy contenta. Puede que los cocodrilos estén cerca del río Nilo, pero no es donde anidan normalmente. Los huesos tienen marcas negras, los restos de la piel y la carne. Están tan bien conservados que Alejandro cree que los debieron momificar. Es todo un reto explicar por qué momificaron a los cocodrilos. No es común encontrar cocodrilos momificados y solo se han descubierto en muy pocas excavaciones de Egipto. Podría ser la prueba de una forma poco común de culto a los animales. El equipo desentierra poco a poco más esqueletos y cuentan 11 en total. Y están todos en mal estado. Menos uno. Por desgracia, no están en buen estado de conservación. Menos este, que está casi perfecto. El cocodrilo intacto es extremadamente frágil. No pueden arriesgarse a dañarlo. Antes de intentar moverlo, extraen con cuidado los fragmentos de hueso que hay alrededor. Al sol de mediodía, la temperatura supera los 30 grados. Es un trabajo caluroso y oloroso. Dicen que huele fatal. Yo no huelo nada, porque estoy resfriada, pero dicen que huele mal. Como el cocodrilo está expuesto al aire y al sol, se está pudriendo rápidamente. Alejandro tiene que sacarlo de ahí. Raquel trabaja con el equipo encargado de sacar el cocodrilo del sol. Da miedo, porque lleva ahí muchos años. Y ahora tenemos que sacarlo y quitarle la arena y todo lo que lo cubre. Así que ahora está en contacto con el sol, con el oxígeno y todo eso. Así que se va deteriorando más a cada momento. Hay que trabajar rápido, pero sin muchas prisas, porque entonces las cosas pueden salir mal y que quede totalmente destruido. Es una situación tensa. Por fin están listos para mover el cocodrilo momificado. El principal reto es mover el esqueleto de una pieza. Básicamente estamos siguiendo el mismo protocolo que usamos con las momias humanas. La cola no está completamente conectada con el resto del cuerpo y podría separarse fácilmente. Es un momento muy delicado, porque queremos poner la momia de cocodrilo en una tabla de madera para llevarla hasta el laboratorio de conservación. Estoy muy nervioso. Uno, dos, dos y tres. 150 kilómetros al norte, en la orilla oeste del Nilo, en Luxor, el arqueólogo, el profesor Miguel Molinero, vuelve a la necrópolis de 4.500 años de antigüedad, cerca del Valle de los Reyes. Mi primera campaña en Egipto fue hace 32 años, así que es como volver a casa cada año. Siempre es fantástico. El equipo de Miguel es de Tenerife. En la anterior campaña, excavaron una tumba familiar en un lugar llamado Asasif Sur. Desenterraron restos de momias, pero su permiso caducó antes de que pudieran investigar más. Siempre pasa. El último día descubres algo emocionante, pero se tiene que quedar ahí guardado hasta la siguiente campaña. Eso fue lo que pasó el año pasado. Jared Carballo Pérez, de 26 años, está deseando continuar la excavación. Egipto es muy adictivo en ese sentido y siempre es agradable volver para seguir trabajando. Tras la interminable espera de un año, hoy vuelven a la excavación. Tuvimos que dejarlo tal y como lo encontramos, porque no teníamos tiempo de sacarlo, como es debido. El equipo cubrió las momias para intentar evitar su deterioro. Estamos deseando ver si la protección funcionó bien. Llevamos un año esperando ver qué ha pasado ahí dentro. Existe la posibilidad de que se haya deteriorado en el último año. Tenemos que tener mucho cuidado. Sí. Perfecto. Están bien conservadas. Sí. Ahora pueden comenzar su investigación. Hay dos esqueletos humanos momificados aún intactos y una tercera momia, mucho más pequeña. Fue toda una sorpresa encontrar algo que no te esperas. Al inspeccionar más de cerca se dieron cuenta de que estaba embalsamada de una forma muy extraña. Solo tenía una capa de vendas en la cabeza en lugar de tres. Y tenía los miembros atados juntos, no por separado. Pero es la forma del cráneo lo que más les sorprendió. Por la forma, al principio pensamos que era un bebé, pero empezamos a ver sus características mejor. Por los dientes y la forma de los huesos, sabemos que es un perro momificado. Un perro momificado en una tumba humana es algo muy poco común. Es un caso muy poco común que sepamos, porque hemos encontrado muchos perros por todo Egipto, pero no cerca de los humanos. Puede que el descubrimiento ayude a arrojar luz sobre el significado de los animales en las creencias egipcias antiguas. Puede que el perro fuera una ofrenda religiosa para un dios concreto. Según las creencias egipcias antiguas, los perros estaban relacionados con el dios Anubis. Anubis, con cabeza de chacal, era el dios de la momificación. Anubis, Pesaba el corazón de los muertos comparándolo con una pluma. Si el corazón pesaba menos, el alma podía entrar en el cielo. Pero si pesaba más, se lo comía Amit, la devoradora de los muertos. Suelen encontrarse representaciones de Anubis en las tumbas para que protegiera a la momia. Este perro momificado podría ser una ofrenda a Anubis, pero hay algo que no cuadra. Cuando empezamos a limpiar, encontramos algo muy poco común. Descubrieron una pista desconcertante en la alineación de las momias. En Cubet el Jagua, los arqueólogos intentan salvar a toda prisa un cocodrilo momificado muy poco común. Su descubrimiento puede ayudar a desmitificar la antigua práctica egipcia del culto a los animales. ¿Podría también ayudar a explicar el objetivo de las estatuas animales como la de la gran esfinge? Raquel y el equipo trasladan con cuidado a la momia de cocodrilo hasta el laboratorio. Lo hemos conseguido. Llevábamos tres horas y media trabajando al sol y todo ha salido muy, muy bien. No me esperaba que saliera tan bien. El cocodrilo ha sobrevivido al viaje intacto y ahora podrán examinarlo con más detalle. Alejandro está desconcertado. No sabe por qué están ahí esos cocodrilos. Es algo que siempre pasa en la arqueología. Nos encontramos sorpresas que es complicado explicar. Podría haber una conexión con un misterioso culto que adoraba a un antiguo dios llamado Sobek. Sobek siempre se representa como un cocodrilo. Es un animal que vivía en las orillas del Nilo. Estaba relacionado con la fertilidad que le proporcionaba el río al antiguo Egipto. Sobek era un dios cocodrilo que creó el mundo y el río Nilo con su sudor. Los antiguos egipcios temían su poder pero también le veneraban como protector y curandero. En una versión del mito cuando el dios Osiris quedó desmembrado en una pelea Sobek reunió las partes de su cuerpo y volvió a formar al dios. Algunos egipcios adinerados criaban cocodrilos como mascotas. Los adornaban con joyas y les daban comida y vino. Cuando los cocodrilos morían los momificaban y los enterraban como ofrendas a Sobek para asegurarse su protección en la otra vida. Pero la existencia de un culto al cocodrilo en Kubet-el-Jawa es nuevo para Alejandro. Que sepamos no hay ninguna referencia a la veneración de cocodrilos en Aswan. El descubrimiento pone en duda la idea de que los rituales con cocodrilos solo se realizaban en una pequeña región de Egipto. Este descubrimiento aporta pruebas de que el culto a los dioses animales no solo lo practicaban los faraones que construían esfinges. La gente de todas partes de Egipto hacía ofrendas a distintos dioses animales en forma de momias. Sobek era más popular de lo que pensábamos. El equipo de Alejandro busca más pruebas de un culto al cocodrilo. Si estas momias animales protegían un enterramiento humano podría haber una tumba cerca. Sí, sí. Acércate, por favor. Han aparecido dos cráneos. Vale, gracias. Han encontrado dos cráneos. A unos metros de las tumbas de los cocodrilos el equipo de Alejandro hace un descubrimiento asombroso. Sí. En la cantera de Gebel-El-Silsila María y John están investigando una esfinge con cabeza de carnero. Al igual que la esfinge de Giza podría haberse fabricado para proteger un lugar religioso. Ahora buscan pistas que expliquen por qué se quedó sin terminar. No me creo que vaya a meter la cabeza debajo de la maldita esfinge. Está asentada sobre una piedra lista para ser levantada. Excavaron debajo para poner un trineo y levantarla para sacarla. El descubrimiento de John demuestra que la esfinge estaba preparada para ser trasladada. ¿Por qué los antiguos egipcios la dejaron aquí inacabada? María explora la zona cercana en busca de una explicación de por qué los egipcios abandonaron los poderes protectores de esta esfinge. Estamos buscando más pistas. Si pintaron algo, si escribieron algo, si nos dejaron algún tipo de pista. ¿Ves esta marca roja de pintura? Las marcas rojas están en un pedestal cercano, pero está demasiado borrada para descifrarla. María tiene que hacer unas fotos para analizarla más de cerca. Voy a colarme por aquí a intentar que no se me caiga el muro encima, porque son como cuatro metros de pedruscos. Espero que no se me derrumbe encima. Deseadme suerte. La misión de María es peligrosa. Hay muchas rocas sueltas cerca de la piedra. Si no tiene suerte, un paso en falso podría provocar un desprendimiento. 650 kilómetros al norte, en la Gran Esfinge, los antiguos egipcios creían que muchos dioses animales tenían poderes protectores. Si fue el rey Keops quien encargó la Esfinge, quería aprovechar ese poder para él mismo. La Gran Esfinge es uno de los grandes iconos de Egipto. Quizá incluso se podría decir que es la estatua más icónica del mundo, pero sigue siendo un enigma. Chris busca pistas que le indiquen cómo se construyó. Los antiguos egipcios tallaron la Esfinge en caliza y coincide con el lecho de roca de la zona. La Esfinge no se construyó en un lugar vacío. Se esculpió en el lecho de roca. Hay que intentar imaginar que donde estamos ahora, hasta que llegaron los antiguos egipcios, era roca sólida. La Gran Esfinge no se construyó con piedras de canteras lejanas. Se esculpió en el paisaje de Giza. Para crear esta Esfinge, los egipcios primero tenían que liberarla, por así decirlo, de la roca natural y lo hicieron creando una especie de cantera alrededor, dejando parte de la roca natural en el centro. entonces, la esculpieron con forma de Esfinge. Chris ha descubierto cómo se construyó la Esfinge, pero aún quiere resolver el misterio de su forma animal. La Gran Esfinge es un híbrido entre león y humano. Aquí tienes la fuerte sensación de que es el hecho de que sea el cuerpo de un león lo que proporciona esa sensación de fuerza y poder. Desde este ángulo en concreto, las patas delanteras del león y las inmensas garras se ven totalmente enormes. Es difícil imaginar una estatua con cuerpo humano que destile esta misma idea de fuerza y ferocidad de un león. Los antiguos egipcios temían y veneraban a los leones a partes iguales. El león es la personificación de una diosa, Sekhmet, que en un mito egipcio concreto sembró la muerte y la destrucción en la humanidad. Según el mito, el dios Sol-Ra estaba furioso porque los humanos se estaban alzando en su contra. Hizo llamar a su hija Sekhmet, la diosa de la destrucción con cara de león para enseñarles una lección. Sekhmet desató un festival de muertes hasta que el río Nilo corría rojo de sangre. Ra temía que su hija hiciera desaparecer a toda la humanidad, así que recurrió a un truco para detenerla. Derramó 7000 jarros de cerveza teñida de rojo sobre la tierra. Cuando Sekhmet se la bebió, quedó inconsciente durante tres días. Cuando se despertó, se había transformado en la benévola diosa Hazor y la humanidad quedó a salvo. Los dioses egipcios, como la diosa del sol Sekhmet, suelen ser representados como humanos con cabezas animales. Pero la esfinge es al revés. Una cabeza humana en el cuerpo de un león. Cris cree que fuera quien fuera el faraón que construyó esta estatua, tenía la ambición de personificar el poder de lo divino y presentarse a sí mismo como a un dios. Los egipcios miraban a su alrededor, al mundo natural, en busca de inspiración. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí. Este gran animal poderoso y fuerte, el león, es una especie de símbolo del rey y su realeza. La esfinge no era un mero guardián espiritual. Puede que su creador quisiera proyectarse como el protector del pueblo egipcio. O puede haber un propósito aún más grande para la esfinge. Cris explora los restos de un antiguo templo a los pies de la esfinge. 500 kilómetros al sur, en Luxor, en un lugar que se construyó más de 500 años después de la esfinge, Miguel y Jared se enfrentan a otro misterio. Han descubierto unas intrigantes pistas de un animal distinto que los antiguos egipcios también consideraban sagrado. Intentan entender por qué se enterró este perro momificado en una tumba familiar con dos momias humanas. Curiosamente, colocaron al perro encima de las piernas de estas dos personas. Según las creencias egipcias, los perros son la representación viva de Anubis, el dios de los muertos. Puede que momificaran a este perro como ofrenda a Anubis, con la esperanza de que les protegiera en la otra vida. Pero hay un problema. Las momias animales suelen estar enterradas separadas de las momias humanas. Miguel tiene otra idea. Está enterrado a los pies de dos momias, una mujer y un hombre. Creemos que eran los dueños del perro y que querían que les acompañara en la otra vida. Podría ser una mascota en lugar de una ofrenda a un dios. Si el perro momificado es una mascota familiar, sería un descubrimiento poco común. sabemos que había mascotas en el pasado en el antiguo Egipto. No es algo tan común como el concepto actual. Miguel busca más pruebas que confirmen que el perro era una mascota y descubre una intrigante inscripción que identifica al dueño de la tumba. Y a los pies del hombre hay un perro mascota. El hombre está sentado en una silla con una mesa de ofrendas delante. Y su perro, que se llama Heken, está bajo la silla. Miguel y Jared creen que la inscripción es la clave para entender el misterio del perro momificado, Heken. Las personas de esta tumba querían que su amado perro fuera enterrado con ellos para asegurarse de que se uniría a ellos en la otra vida. Es algo conmovedor. Como personas de esta época, podemos sentirnos identificados si tenemos mascotas. 150 kilómetros al sur, cerca de Aswan, el equipo de Alejandro ha encontrado dos cráneos humanos a pocos metros de donde encontraron 11 cocodrilos momificados. Otro cráneo. Así que tenemos tres personas. Alejandro quiere investigar esta intrigante conexión, pero tiene la presión de excavar primero. Es el momento más caluroso del día. Los cráneos podrían romperse ante los 30 grados de temperatura. Siempre llevamos papel higiénico, pero no solo por los motivos obvios, sino también para la investigación. Pulverizan agua en el papel higiénico y lo aplican a los cráneos. Es una medida de emergencia para mantener su humedad antes de extraerlos. Alejandro busca pistas que expliquen por qué los cráneos están tan cerca de los cocodrilos momificados. Descubre que uno de los cráneos pertenece a un chico joven y a medida que el equipo va excavando aparece algo fascinante. El ataúd es un árbol vaciado en el que metían a los niños. El estatus social de una persona se veía reflejado en su enterramiento. Como este ataúd es el tronco de un árbol, supone una prueba convincente de que el chico era pobre. Este chico tuvo el honor de ser enterrado aquí, en Cubet del Jagua, pero no formaba parte de la nobleza. Solo los antiguos egipcios adinerados podían permitirse cocodrilos momificados, una ofrenda religiosa al dios Sobek. Es un misterio por qué este chico aparentemente pobre podría formar parte de un culto a los cocodrilos. Alejandro busca respuestas que expliquen la tumba del chico. El equipo no solo desentierra cráneos. Descubren tres esqueletos y la estructura ósea del segundo indica que es una mujer. Está enterrada con algo interesante. Durante la excavación de la segunda persona, ha aparecido un amuleto interesante. Esta joya tiene la forma de Ves, el dios del parto, que era popular entre la gente pobre de Egipto. Este esqueleto de mujer también fue enterrado con algo más. Al lado del esqueleto tenemos el enterramiento de un bebé. La tasa de mortalidad infantil era trágicamente alta en el antiguo Egipto. Solo uno de cada dos niños superaban la adolescencia. Siempre es triste encontrar este tipo de enterramientos. Los esqueletos están uno encima del otro. Es otra pista que indica que era una tumba compartida para una familia que no era de la nobleza. Eso podría explicar por qué estaban enterrados cerca de cocodrilos en una necrópolis reservada para personas ricas. A veces era muy importante para la gente ser enterrada aquí, cerca de sus patrones. Podrían ser sus sirvientes favoritos. No es tanto la calidad de los elementos funerarios que puedas tener. En cierto sentido, es mucho mejor estar enterrado cerca de alguien importante porque puedes verte beneficiado de las ofrendas que recibirá. Si los sirvientes tenían la protección de los cocodrilos momificados, sus patrones ricos podrían estar cerca. Comienza la búsqueda de una tumba rica llena de tesoros. El equipo no para de buscar en la zona cercana y no tarda en encontrar un misterioso hueco en la roca. Parece otra tumba. ¡Bien! ¡Bien! En la cantera de Goebel-El-Silsila, María busca pistas que expliquen por qué una esfinge con cabeza de carnero quedó aquí abandonada. Tenemos una serie de símbolos o texto que aún no hemos podido descifrar. Es muy difícil trabajar aquí por el riesgo de derrumbamiento que hay. Yo quería bajar hasta ahí, pero... No podemos, no es seguro. Tengo miedo. No, 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 no es seguro. Sí, esto se cae. Vamos. En un lugar seguro, María usa un software informático para mejorar los colores de este antiguo grafiti. Empieza a ver algo increíble. Es impresionante. Esto es una cara. Tiene un hocico largo, así que el ojo está enfatizado y estos son los dientes. Es una cara de cocodrilo. Al mirar más de cerca descubre que no es un cocodrilo, sino algo aún más intrigante. Esto es la línea de la barriga y esto me indica una cosa. Es el cuerpo de un hipopótamo. María identifica el enigmático dibujo. Es Tueris, la diosa hipopótamo. Tueris era la deidad femenina principal de esta cantera y solía representar el papel de protectora. Los egipcios le rezaban a Tueris para que les protegiera del mal y María cree que un trabajador de la cantera dibujó este boceto. No es una estela real, oficial, dedicada a la diosa. Es un deseo personal de ser protegido de los accidentes. El trabajador le pidió a Tueris que le protegiera. Este trabajo era peligroso y la esperanza de vida corta. Querían estar a salvo. A mí esto me parece como darle la mano directamente a los antiguos. A pesar de toda la tecnología que tenemos ahora y lo mucho que ha evolucionado el mundo, aún buscamos estar seguros. Aún queremos mantener a nuestras familias a salvo y protegidas y que puedan vivir un día más. María investiga más. Tiene que datar la inscripción. Esto menciona el año 34, la apertura de la cantera. Así que nos da la pista de qué es el final del reinado de Amenofis III. Amenofis III reinó en Egipto durante el periodo del nuevo imperio hace más de 3.000 años. Su hijo, Amenofis IV, revolucionó Egipto. Prohibió la veneración de múltiples dioses, de todas las deidades animales como Tueris el hipopótamo, Sobek el cocodrilo e incluso la poderosa Sekhmet la leona. Amenofis IV veneraba a uno solo, el dios Sol Atón. Se autodeclaró el representante de Atón en la tierra y se cambió el nombre a Akenatón. María cree que la inscripción es una pista de por qué abandonaron la esfinge que han encontrado en la cantera. Sabemos que Akenatón rompió con la religión del Estado. Pero cuando llegó al poder se seguían fabricando estas bestias. Quizá la dejaron aquí abandonada cuando Akenatón llegó al poder. Akenatón ordenó a los trabajadores que dejaran de trabajar en esta esfinge. Sabemos que aquí aparece Amenofis III. Cuando Akenatón pasó de ser Amenofis IV a Akenatón lo destruyó todo. No volvieron a usar este lugar. En Aswan, en Cubet el Jawa, antes de que el equipo de Alejandro pueda entrar en la tumba, tienen que excavar la entrada. Pero está ubicada peligrosamente cerca de un acantilado. Si las rocas blandas se derrumban, podría ocurrir un accidente. Tenemos que fijarnos bien en cada paso que damos. Por fin acceden a la entrada y hay una pista prometedora que indica que pueden estar a punto de descubrir algo importante. Hemos descubierto que la tumba está intacta porque aún hay piedras sellando la puerta. Eso quiere decir que los saqueadores de tumbas aún no se le han adelantado a Alejandro. Crucemos los dedos a ver si tenemos suerte. Alejandro explora la tumba intacta. Aquí hay algo bastante extraño. Hay dos ataúdes dentro. Pero las noticias son decepcionantes. Las termitas llegaron antes que ellos. En las excavaciones pasan estas cosas. Qué pena. Las termitas son un problema peor que el de los saqueadores de tumbas. Destrozan los ataúdes. Justo antes de que Alejandro abandone toda esperanza descubre otra cámara. Es increíble. Por suerte las termitas no han destruido su contenido. Por primera vez hemos tenido suerte y hemos descubierto algo sin problemas de termitas. Dos antiguos ataúdes pintados. Nunca había visto nada igual. Es un momento triunfal para todo el equipo. El descubrimiento de las tumbas ricas que estaban buscando. Podrían encerrar las pruebas de un culto a los cocodrilos y resolver por fin el misterio de los cocodrilos momificados. Los ataúdes pintados necesitan semanas de restauración antes de poder moverlos con seguridad. Hasta entonces sellan la cámara con una puerta de hierro para mantenerlas protegidas de los saqueadores de tumbas. Perfecto. Ya puedo dormir más tranquilo. Es el final satisfactorio de un gran día. No esperábamos encontrar nada importante pero hemos encontrado dos tumbas increíbles una con los ataúdes y otra con los cocodrilos. Ha sido uno de los días más intensos de mi vida. 650 kilómetros al norte en la meseta de Giza Chris continúa explorando la adoración de los antiguos egipcios hacia los dioses animales y su papel como guardianes divinos. Ante las garras de la gran esfinge encuentra una prometedora pista que podría revelar el verdadero propósito de la estatua. Creemos que esto es una especie de templo. Es un edificio que está justo frente a las garras de la esfinge. Además se construyó de la misma forma con los gigantescos bloques de caliza de la zona. Los bloques de caliza del templo son iguales que los de la esfinge. Los egipcios lo construyeron a la vez con las piedras que sobraron de la esfinge. Chris se sitúa en la esquina oriental. Desde ahí se da cuenta de algo intrigante. Desde aquí vemos la cara de la esfinge y de hecho vemos que la esfinge está alineada con la pirámide. Así que su hombro derecho está completamente alineado con el eje del templo que tiene enfrente y detrás la esquina de la pirámide. Lo que es aún más interesante es que en los dos equinoccios es el punto exacto en el que ves ponerse el sol. El templo la pirámide y la esfinge de Keops podría formar todo parte de un único plan maestro. Durante los eventos solares su alineación revela algo extraordinario. Cuando se pone el sol durante el equinoccio se esconde por el hombro de la esfinge y el lado sur de la pirámide de Keops. Estos dos poderosos monumentos son símbolos del rey y al ponerse el sol se convierte en uno. En el solsticio de verano el sol se hunde entre las dos grandes pirámides y parece un antiguo jeroglífico egipcio que representa el ciclo del divino renacimiento. Los arquitectos que construyeron el complejo del templo la pirámide y la esfinge tenían un amplio conocimiento de la cosmología. También sabían que Sekhmet la leona también era la diosa del sol. Quizás esto nos ayude a explicar el significado de la esfinge y lo que hacían los egipcios en un templo así qué rituales llevaban a cabo. Si es una deidad solar quizá el culto en el templo estaba todo relacionado con el sol y el atardecer. Los antiguos egipcios creían que el amanecer y el atardecer equivalían a la resurrección humana. La esfinge pudo ser la pieza central de un complejo construido por el rey Keops para aprovechar el poder espiritual del sol. Hoy en día la esfinge está sola a la sombra de la pirámide pero en la época del faraón Keops era el mascarón de proa de un gran diseño. Un gran complejo templario con una enorme calzada que conectaba la esfinge con la pirámide de Keops el lugar de descanso final del faraón. El complejo del templo se extendía por el Nilo donde había un grandioso puerto. Cuando Keops murió el barco que portaba su cuerpo debió atracar aquí antes de ser enterrado en su gran pirámide a la espera de su resurrección. Las creencias egipcias en los poderes divinos de sus dioses animales estaban tan arraigadas que construyeron una esfinge que actuara de mascarón de proa protectora en una maquinaria para la resurrección diseñada para garantizar el viaje del rey Keops hasta la otra vida.